Pero suerte y tiempo, hay que no siempre tenemos, no, no, no Y es un tren que se escapa, que se nos va, yo por si acaso me siento a esperar Algo de amor, sé que sí Me he prometido al cruzar el mar, dejar de lado miedos y demás Soltar las cargas, la voluntad y hacer mi vida, mi libertad Sigo tu hipnótico caminar, me uno al juego de tu copas Me quedo sin palabras, escuchando tus suspiros, recuerdos de un aliento quizás que hemos compartido Que el tiempo guiña el ojo y desvanece los suspiros, nos regala el canto de un instante Que vivo contigo, pura carga de electricidad, desvibila mis sentidos Luego pienso y me doy cuenta que me muero Que el tiempo guiña el ojo, desvanece en un suspiro Nos regala el canto de un instante Que vivo contigo Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Tú, te crees que todo gira en torno a ti Que lo eres todo para mí En un pasado fue verdad ¡Suscríbete! 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 Me verás de ti ante todos Y cantar, solo espero Y yo también sé que puedo Y no sabré lo que es ganar Si no lo puedo y si quiere intentar Y llegaré hasta el final Y aunque empuje, no voy a parar Un día